Música Como una parvada los aviones se miraban Y entre foselas que viajaba la colombiana Ellos así la transportaban El radar no la decretaba La colocaban con los güeros y los verdes les llegaban Muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos Rusos, orientales, colombianos e italianos Fuerte exponente en el mercado Por eso fue de un alto mando Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando En su ambiente vagabón y veía muy brillante Mete re loco que a los aviones comerciales Y su aerolina se estrenaba De sol trago ya se miraban Y lo que listo fue metiendo fueron muchas toneladas Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas Cinco días la América entraba Con eso construyó un imperio Y su fortuna millonaria Red de oro blanco no de tantos apodos Controla el mercado Velo eso a su modo La discreción o eso grande Y arreglo con los generales Doscientos millones de verdes Y esos serán semanales Surgen las preguntas con relación a su muerte Que si falleció, que si es leyenda viviente La nave 727 Que recorrió los continentes Tal vez si sigue por los cielos La duda queda pa' ustedes Y eso es todo, compañera Uno pa' adelante, papá A fumar Bien relaj Con esto Cae pa' atrás Hermoso el humo del cigarro Al poco tiempo le pegaba la bong La pegajosa es mejor pa' mi gusto Es la que te hace subir al avión En un tabaco, en un Swisher Saca la pipa, será mucho mejor Los cochinitos bien serenitos Parando el tiempo las horas del reloj Saca la gancha, vamos a quebrarla Quita las semillas No quiero malea con la scam Saca, comprobamos, alucinarnos Fire up Si no quieres bajar Mejor hay que atizar En Gang, 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 Pop Y somos Tercer Elemento Ahí andamos Con la R Records Ja, 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 ja Deja que este humo te relaje Despacio viajas otro viaje No ocupas ser toda la NASA Y llegará este viaje del que todo mundo habla Tan solo rólate un cigarro Deja que tu mundo se vaya quedando Se ve el problema ya se me está olvidando Si vas bajando rólate otro la vamos quemando Saca la gancha vamos a quebrarla Quita las semillas no quiero malía con el scam Saca un broma vamos a alucinarnos Fire up Si no quieres bajar mejor hay que atrezar Saraparararararararadara De por a por ocio y dale de un jalón Y lo peor de caso fue que me gustó Y ahora no quiero bajar Siempre grifo me verán Soy el morro que a los catorce años En la mafia se enredó Coroné mi primer jale Y me soltaron pa' llenar de su camión Y empecé a meterle goles a los gringos El gobierno pasa desapercibido Todo está controladito Me la vivo siempre al tiro y tranquilo En la frontera de Tijuana muevo yo Por San Diego y Culiacán Muy seguido me verán No hay manera en que se caiga el flete Se los puedo asegurar Los paquetes lleven clarón Y los perros van a poder olfatear Fui ganándome respeto entre la gente Los que no duraban un peso Or andan veinte Como hay raza corriente Al ritmo detrás se me antoja quemar Me acelera el pulso la velocidad La cortana de falta Dame push para rogar Un cigarrito por la mañana Para empezar a chambear Me acompañan los secretos Mis enchuanas que nunca me dejan atrás Varios atentados tuve en la vida Porque te vuelves el blanco de la envidia Se verán que vas pa' arriba Se mira la suela roja al caminar Me critican por envidia nada más Se queren alemianar Sin tener que trabajar Me pierdo en el viento y en el avión No le he querido aterrizar Se me entomé hasta la cara con el humo Cuando la empiezo a calar Es mi religión andar bien marihuana Los problemas las envidias al carajo Con reñito y me relajo Oh, oh, oh Música Esos ojitos, esa boquita, esa carita me despiertan Las tantas ganas de amar de verdad mi reina Tú eres mi inicio, también mi debilidad Tú eres mi todo, me gusta mucho la manera en que me miras Así me gustas, ni un lunar te cambiaría Tú me enamoras tan solo con respirar Déjame te digo que te quiero aquí conmigo mi amor Eres mi droga perfecta, si no te tengo me muero Me gustaste demasiado la primera vez que te vi Déjame te robo un beso, te juro que te haré feliz ¿Qué pasó papá? Ahí te va chiquitita Y puro tercer elemento viejo Eslabón armado Gang, gang baby Esas manitas, esa manera en que tú tienes de abrazarme No habrías oro ni una estrella de apagarte En mi universo solo gira en torno a ti Niña bonita, si tienes frío yo me volvería a tu abrigo Si tienes miedo con mi abrazo te cobijo No tengas miedo yo jamás te haría sufrir Déjame te digo que te quiero aquí conmigo mi amor Eres mi droga perfecta, si no te tengo me muero Me gustaste demasiado la primera vez que te vi Déjame te robo un beso, te juro que te haré feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Empecé a salir hacia adelante Y la envidia despertó ese peco que es donde atombarme Parece que les dolió Hoy que le va bien al muchacho Me enseñala sin razón Como ya no me ven pa' abajo Eso ya no les gustó Dese de ponerme al volante Dice el acelerador Que me despidieron raíces Cuando el éxito llegó No más porque ando alivianado Y la vida me sonrió Ahora salieron los amigos Que hasta paredes ya son Empecé a andar en boca de todos Que la suerte me cambió Unos dicen que desee de un modo Y otros que alguien me ayudó De asegurar del mal los pasos En eso si les fallo Ya déjense de andar hablando El trabajo lo hice yo ¿Qué pasó, papá? ¡Llevo un tercer! ¡Y poro, padelita! Dijo mi abuelita Hoy me toca desfrutar la vida La tristeza ya pasó Me gusta brentar con los míos Para darme el corazón A una cervecita bien fría Nunca le digo que no Esas cosas no tienen precio Son los locos que me doy Aquí andaremos siempre, mi gente Ya me paso a retirar Me salieron unos pendientes Y los tengo que arreglar Aquí tienen un buen amigo Si ustedes también lo son Tal vez yo no seré muy feno Pero corrente no soy A una cervecita bien frío Me salieron un buen amigo Gracias por ver el video 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 În las vacas recorriendo varias tierras Conociendo del planeta Y sus hazañas El rancho de cuales venimos a hablar Humildes en realidad Ahí la gente respeta Sus gentes son sencillos no se crecen y muy buena escuela trans A mi raza les mandamos un saludo, se nos cuida ya que andamos en la maña Desde el pueblo Santa María conectamos dos hermanos que tienen varias hazañas Del cielo un angelito nos va a cuidar, te vamos a extrañar El Jairo y Fernando se despidan, les mandamos un abrazo, se pasan a retirar Música Siempre me rodearon malas vibras, ahora que estoy en la cima todos se me riman Si les dices que no estás se agüitan, nomás ven brillo y te intentan apagar deprisa El que tienes porque le he chingado, no anduvo de rata robando al que lo ha ayudado El tiempo deja buenos amigos, o como en mi caso te muestra los enemigos Aunque el dicho es cierto con mi neno baila el perro, sea agradecido con los jefes te tuvieron Pero en esta vida no hay que hacerle todo el bueno, confías y una laga ya va cruzándote el pecho Música ¿Y qué haremos con esta gente de ahora compa Cris? Jajaja, pues ignorarlos compa David, tirarlos a loco, puro panelita pa A pesar de todo yo aquí sigo, evitando los problemas sigo mi objetivo Claro hay tropiezos en el camino, me levanto y con más fuerza avanzo a mi destino Claro es duro lo que yo he vivido Varios golpes fuertes me dio la vida de frente Arrasando con los que se enfrenten No me da miedo que un día me lleve la muerte Aunque el dicho es cierto con mi neno baila el perro, sea agradecido con los jefes te tuvieron Pero en esta vida no hay que hacerle todo el bueno, confías y una laga ya va cruzándote el pecho Música Música Música